Siempre son bienvenidos a un nuevo juego de acertijos, preguntas y cuestionarios bíblicos. Hoy vamos con 25 preguntas sobre Satanás en la Biblia. Recuerda, son 25 preguntas y tienes 10 segundos para responder cada pregunta. Comencemos, quédate hasta el final. ¿Cuál de estos nombres no es un nombre que la Biblia menciona para Satanás? A. Diablo, B. Belial, C. Belzebú o D. Lucifer. 3, 2, 1. Y de estos nombres, la Biblia no menciona a Lucifer como un nombre para Satanás. Por lo menos Marcos 3, 22 no lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia que menciona a Satanás explícitamente? A. Génesis, B. Job, C. Primero de Crónicas o D. Esther. Y el primer libro que menciona a Satanás es... Primer libro de Crónicas 21, 1. En Génesis lo que se menciona es la serpiente, que es prototipo de él, pero no lo mencionan explícitamente. Se acabó el tiempo y la respuesta es... Muy bien, la A. Al Rey David. Lo puedes leer precisamente en Primero de Crónicas 21, 1. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Cuál libro menciona que un día se presentaron delante de Dios sus hijos y también vino Satanás? A. Primero de Reyes, B. Job, C. Apocalipsis o D. Los Salmos. Vamos a ver y la respuesta es... Muy bien, la B. El libro de Job. Job, capítulo 1, versículos del 6 al 12. Siguiente, siguiente pregunta. Y Dios le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió, A. De rodear la tierra. B. Del infierno. C. Estaba matando. O D. Ahí se son ciertas. Vamos a ver si lo sabías porque la respuesta es... A. Le respondió, D. Rodear la tierra. Job, capítulo 1, versículo 7. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Cuando Satanás vino a Jesús en el desierto, de qué otra forma presentan allí a Satanás? A. Como el mentiroso. B. Como el tenebroso. C. Como el tentador. O D. Como el demonio. Pues Mateo lo presenta como... Muy bien, el tentador, porque vino a eso precisamente también, a tentar al Señor Jesús. Pero Jesús lo venció. Mateo 4 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Qué significado tiene el nombre Belzebú con el que se nombra a Satanás? A. Rey de las tinieblas. B. Príncipe de los demonios. C. Amo del infierno. O D. Señor de la maldad. Si respondiste la B, estás en lo correcto. Mateo 12, 24 dice que Belzebú, príncipe de los demonios. Siguiente pregunta. ¿Quién vio caer a Satanás del cielo como un rayo? A. El apóstol Pablo. B. El profeta Isaías. C. Juan el bautista. O D. Jesús. Y la respuesta es muy bien, la de nuestro Señor Jesús. Lo dice él mismo en Lucas 10, 18. Siguiente, siguiente pregunta. Entonces dirá también a los de la izquierda. Apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo. Y sus... A. C. Cuases. B. Ángeles. C. Espíritus. O D. A y B. Son ciertas. A. Y B. Son ciertas. Tiempo. Y la respuesta era la B. Muy bien. El fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Siguiente pregunta. ¿No os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es el diablo? A. Se refería a Pedro. B. A Jacobo. C. A Judas. O D. A Tomás. Pues se refería a Judas Iscariote porque fue el que lo entregó. Juan 6, 70. Lo menciona. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Vosotros sois de vuestro padre el diablo? Él ha sido desde el principio. A. Mentiroso. B. Homicida. C. Perverso. O D. Hipócrita. Vamos en 3, 2, 1. Tiempo. Y la respuesta es B. Homicida. Juan 8, 44. Aunque podríamos decir todas las anteriores. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el mago y falso profeta al que Pablo le dijo hijo del diablo? Abar Jesús. B. Elimas. C. Simone. O D. Ahí ve. Son ciertas. Y la respuesta es muy bien. D. Ahí ve. Son ciertas. Es decir, Bar Jesús. ¿Qué se traduce como Elimas? Hechos 13, del 7 al 10. Siguiente pregunta. ¿Con qué podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo? A. Con el arca del pacto. B. Con ayuno y oración. C. Con la armadura de Dios. O D. Con vigilia y oración. Y la respuesta es la C. Con la armadura de Dios. Efesios 6, 11. Dice que nos revistamos de toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Siguiente pregunta. Y prendió al dragón la antigua que es el diablo y satanás y lo ató por mil años. A. La serpiente. B. Jezabel. C. La criatura. O D. La hechicera. Y la respuesta es muy bien. Satanás también es conocido como la serpiente antigua. Apocalipsis 2, no, 22, perdón. Lo menciona. Siguiente pregunta. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago D, donde estaban la bestia y el falso profeta. A. De fuego. B. De lava. C. De azufre. O D. Ahí se son ciertas. Vamos a ver. La respuesta es la D. A. Y C. Son ciertas. El lago de fuego y azufre. Allí será lanzado Satanás. Apocalipsis 20, 10. El diablo, la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los mil años, siglos de los siglos, diez mil años o días de la tribulación. A. De la tribulación. Y la respuesta es muy bien. Allí recuerda, Satanás será atormentado por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, 10. Siguiente pregunta. ¿Quién disputó contra Satanás por el cuerpo de Moisés? A. El arcángel Gabriel. B. El espíritu de Dios. C. El arcángel Miguel. O. D. Ahí se son ciertas. Vamos en 3, 2, 1. Tiempo. Y la respuesta es la C. El arcángel Miguel. Lo menciona Judas en su carta, capítulo 1, versículo 9. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo que nuestro adversario es el diablo? A. Lo dijo Juan. B. Lo dijo Pablo. C. Lo dijo Jesús. O D. Lo dijo Pedro. Pues explícitamente esto lo escribió el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo número 8. Siguiente. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo? A. Iremos al cielo. B. Lo derrotaremos. C. Venceremos. O D. Huirá de nosotros. Pues la respuesta es la D. Claro que sí. Sometámonos a Dios. Resistamos al diablo y Él huirá de nosotros. Lo dice Santiago 4, 7. Siguiente pregunta. Y el Dios de paz, en breve a Satanás bajo nuestros pies. A. Crucificará. B. Aplastará. C. Matará. O D. Quemará. Vamos con la respuesta porque es la B. Y Él aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 16, 20. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el imperio que tenía Satanás y Jesús lo destruyó? A. Del infierno. B. Del Hades. C. De la muerte. O D. Del inframundo. Vamos en 3, 2, 1. Y la respuesta es la C. Muy bien. Él tenía el imperio de la muerte, pero Jesús lo destruyó. Hebreos 2, 14. Siguiente pregunta. ¿Vosotros sois de vuestro padre el diablo? ¿Y los de vuestro padre queréis hacer? A. Los mandatos. B. Los horrores. C. Los maleficios. D. Los deseos. Y la respuesta es muy bien. La D. ¿Y los deseos de vuestro padre queréis hacer? Juan 8, 44. Vamos por las tres últimas. ¿A quién acusaban los fariseos de expulsar demonios en nombre de Satanás? A. A Jesús. B. A Pablo. C. A Juan. O D. A Juan el Bautista. Tiempo. Y la respuesta es muy bien. Al Señor Jesús acusaban de echar los demonios en el nombre de Satanás. Imagínense ustedes. Mateo 12, 24. Penúltima pregunta. ¿Satanás también es nombrado en la Biblia como el príncipe? A. De las tinieblas. B. Del inframundo. C. De este mundo. O. D. De la oscuridad. Y la respuesta es muy bien. C. Es nombrado como el príncipe de este mundo. Juan 12, 31. Última, última pregunta. ¿Cuántas veces es mencionado Satanás en el libro de los Salmos? A. 55 veces. B. 12 veces. C. Una vez. O. D. Ninguna vez. Tremendo cuestionario para que aprendamos de que el enemigo está vencido en el nombre de Jesús. Y la respuesta es muy bien. C. Una vez. Solamente en el Salmo 109. Versículo número 6. Y la gloria siempre para el Dios verdadero que ha derrotado a Satanás. Príncipe de este mundo, pero él es rey de reyes y señor de señores. Vamos con la pregunta bonus. Recuerda responder en los comentarios. La pregunta es la siguiente. ¿A quién le dijo Jesús? Quítate de delante de mí, Satanás. Ya puedes responder y recuerda que tenemos este maravilloso canal llamado Cristo al Comando Kids. Con biblio animados, episodios, aventuras y mucho más para nuestros niños. Cristo al Comando Kids en YouTube. Y también tenemos aquí en YouTube este canal maravilloso llamado El Pan Diario. Donde subimos devocionales todos los días. Tenemos la lectura bíblica en un año. Subimos discipulados, predicas y mucho más. Es maravilloso, de verdad, maravilloso. El Pan Diario en YouTube. Recuerda suscribirte a este canal, darle me gusta al video, activar la campanita de notificaciones si no lo has hecho y comparte, comparte este video porque puede bendecir a muchos. Cristo al Comando.